¡Ya! ¡Es rico! ¡Vamos a hacer ese orino éxito! Vivo En ese mundo Marcado San Gabriel Por el signo del delito ¡Feliz cumpleaños Pina! ¡Y aquí está! ¡Somos! ¡Sorriano y los solteritos de La Rumba Para Calle Pina Concepciones Bonito y aquí ¡Ocasí! ¡Ey! ¡Vivo en ese mundo Marcado Por el signo del delito Todos Me enseñaron ¡Marigado! ¡Marigado! Nadie ve Me siente la mano Sé muy niño Yo precié el abandono Con inocencia Para vivir Para vivir Aquellos tiempos Ya no es malo Que le paro O ya no es malo O ya no es malo Me cortean Me cortean Me cortean ¡Marigado! 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 Sánchez que te engañó, se burló de ti y de tu corazón Pero me entiende, yo lo tengo No no llores, Callefina La gente de Villa María Amigo, deja de tomar Déjale, por eso me dejé Amigo, ella te engañó, se burló de ti y de tu corazón Olvídala, olvidará Ella no te quiere como la mamá Olvídala, olvidará Ella no te ama como la mamá Amigo, deja de tomar Por eso me dejé Amigo, ella te engañó, se burló de ti y de tu corazón Ella no es casada por iglesia Pero te traigo su amor En el cinco estrellas En el cinco estrellas Sauna y jacuzzi Sauna y jacuzzi Sin ninguna condición Por eso nunca yo te olvidaré Por eso nunca yo te olvidaré Para mi cosita Para mi cosita René Pillaca Por eso nunca yo te bendiga Y yo te amo 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 Por eso nunca yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Por eso nunca yo te amo Y 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 yo te amo Hola a él, con mucho cariño. ¡Fina Producciones! ¡Amigo! ¡Rico!